El Bulldog francés se ha convertido en la raza de perro más popular de Estados Unidos, desbancando al Labrador Retriever después de 30 años. Desde Washington, informa Julia Riera de la Bus de América. Atención Labrador, hay un nuevo favorito en Estados Unidos, el Bulldog francés. Este divertido perrito se ha coronado como el más popular del país, destronando así al Labrador Retriever, al que hemos visto en numerosas películas y que ocupó el puesto número uno durante 31 años. La asociación sin ánimo de lucro American Kennel Club, encargada de monitorear los perros más buscados por los estadounidenses, señala que el Bulldog francés se ha vuelto especialmente popular en grandes ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York. Creo que una de las razones por las que esto está sucediendo es porque la gente ahora vive de manera diferente. ¿Cierto? Vives en un apartamento. No todo el mundo compra una casa ahora mismo. Un Bulldog francés es genial para los que viven en apartamentos. No es una raza ruidosa y de hecho necesitan ejercicio moderado, solo una caminata corta. Originarios del siglo XIX, los Bulldogs franceses paradójicamente nacieron en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial, muchos trabajadores ingleses se trasladaron a Francia con sus perros. Y es allí donde se popularizaron. Más tarde, los turistas estadounidenses se enamoraron de esta raza y empezaron a exportarlo al país. Hasta hay una historia que afirma que un Bulldog francés se embarcó en el Titanic. Hoy en día, su adaptabilidad para viajar y su carácter divertido también los convierte en compañeros ideales. Son muy lindos, muy relajados y juguetones cuando quieres que los sean. Son perros muy chéveres y calmados. Perros relajados y calmados. Y muy divertidos, ya sabes. Pero también son perros populares entre las celebridades. Estrellas como La Roca y Lady Gaga los escogieron como su mascota. De hecho, unos hombres armados secuestraron a dos de los Bulldogs franceses de Lady Gaga y dispararon al empleado que los paseaba. La cantante ofreció una recompensa de 500.000 dólares y finalmente los pudo recuperar. Pero desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Su creciente visibilidad y su precio, que puede superar los 6.000 dólares, ha provocado que los ladrones lo roben para revenderlos en el mercado negro. Su tamaño facilita que sean fáciles de agarrar y salir corriendo. A mi amigo le robaron su Bulldog a punta de pistola. Aquí en Washington DC, uno de los casos que acaparó más titulares fue el secuestro de Bruno, un Bulldog francés que también fue robado a punta de pistola el año pasado. Desafortunadamente, la policía lo encontró muerto en el estado de Maryland. Y aunque desde el American Kennel Club señalan que las cifras de robo han descendido, recomiendan no bajar la guardia. Decimos a las personas todo el tiempo que estén atentos, que se aseguren de no publicar demasiadas cosas en las redes sociales sobre sus perros, que intenten pasearlos cuando hay más gente, así que no lo hagas muy temprano en la mañana ni muy tarde por la noche. No dejes a tu perro desatendido, no lo dejes atado afuera de la tienda, no dejes a tu perro en el coche. Y más que parecer adorables, los expertos señalan los beneficios que aportan las mascotas a los seres humanos, especialmente durante épocas como la pandemia, cuando los trastornos mentales en Estados Unidos aumentaron. Lo que proporcionan es un sentimiento de apoyo social. Y no solo te mejoran el estado de ánimo, sino que también te ayudan a no sentirte tan solo, a darte una compañía, una interacción. Aunque no sean personas, los animales también demuestran que pueden sentir emociones. Una encuesta elaborada por la Sociedad Estadounidense de Prevención de Crueldad a los Animales reveló que al inicio de la pandemia casi uno de cada cinco hogares estadounidenses adoptaron una mascota. Un 90% fueron perros. Julia Riera, Voz de América, Washington. Es un hecho. La cantante Shakira inició su mudanza para Miami después de la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, tal y como establece el convenio que firmó la expareja el pasado noviembre. La cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de salud del padre de Shakira. Cuenta atrás para que Shakira comience su nueva vida 10 meses después de anunciar su ruptura con Gerard Piqué. La cantante y los dos hijos que comparten con el exfutbolista se han marchado de Barcelona para instalarse en Miami, ciudad en la que vivió la colombiana antes de su relación con el catalán. La noticia de la mudanza la adelantaba Vanity el pasado viernes 31 de marzo y este fin de semana la agencia EFE descubrió nuevos detalles tras consultar con el entorno del artista. Según lo previsto, Shakira comenzará su vida en Miami tras las vacaciones de Semana Santa y después de haber notificado sus planes a Gerard Piqué. Finalmente, el pasado jueves 30 de marzo, los médicos de la clínica Tecnon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podía operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, así que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona. En ese momento, la cantante de monotonía contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos y el colegio que ha elegido en Miami para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso. Según informa EFE, los responsables del Colegio de Barcelona, sobre todo, apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzis. Y Gerard Piqué se pronunció contundentemente sobre el efecto mediático en su contra tras su ruptura con Shakira, señalando, no me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada. Al referirse a los latinoamericanos, el exfutbolista dijo en una transmisión del portal Marca, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. Agregó, no me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tiene que dar? Es que es cero, no les va a conocer nunca en la vida, son como robots. Declaró, la ruptura tras 12 años de relación generó una gran cantidad de comentarios a través de las redes sociales. Fruto de esta relación nacieron sus hijos Milan y Sasha. Muchas personas han expresado su apoyo a la colombiana, esto debido a que Piqué le había sido infiel con la joven Clara Schia, con quien actualmente mantiene una relación formal. Así finalizamos las noticias del día, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arrobaebtvmiami y que pueden visitar nuestra página web ebtv.online. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Bárbara Crespo. Gracias por ver el video.